¿Cómo están? Soy guía espiritual Majoligia y lo que yo uno nadie lo desata. Llámame ahora mismo si estás atravesando un mal momento que con gusto yo te voy a ayudar. Amarro a la persona que amas. Te leo el destino también para que estés preparado para el futuro. Soy experta en unir parejas a nivel tanto nacional desde acá desde el Perú y a nivel internacional ya que tengo muchos clientes en diferentes países del mundo. Hago trabajos para el Perú de forma presencial y también a distancia. Preparo amarres fuertes y efectivos para el amor. Mira, donde los demás fracasan, yo Majoligia que estoy en el Perú, triunfo. Ese es el aval que me ampara a mí. Ahora no va a importar si él o ella te ama o no. Voy a hacer que esa persona vuelva a ti humillada o humillado y que vuelva a tus pies. Es, sobre todo, pidiéndote perdón y muriendo de amor por ti. Porque voy a trabajar sus pensamientos, voy a trabajar sus sentimientos, los voy a unir hasta por el sexo. Con mis trabajos de amarres, de amor espirituales, te va a tener en su mente en todo momento. Eso te lo aseguro y vas a sentir ese deseo emocional, ese deseo sexual y sobre todo amoroso, uniéndote para toda la vida a esta persona porque te va a amar más de lo que tú lo haces. Ese es mi objetivo, ese es el fin de mi trabajo. Así que ya sabes, no más humillaciones, no más sufrimientos. Voy a amarrar, voy a someter, te voy a traer a tu ser amado y te lo voy a entregar totalmente dominado. Porque eso es lo que tú deseas. Tengo el ritual de amor que tú buscas y tú deseas. Solamente llámame, expónme tu caso y yo voy a ver cuál de los conjuros, cuál de los hechizos se ajusta más en tu caso. Más 51975493657 es mi único teléfono, como te digo estoy en el Perú. Hazme una videollamada, confíame tu caso y con gusto yo te voy a escuchar y voy a buscar la solución a tu problema. Acá estoy tomando un mate caliente porque la verdad es que hace frío. Un frío terrible desde acá, desde la sierra de mi hermoso Perú, país del cual yo no salgo, ¿no? Entonces, tu pareja te dejó, quieres que él o ella se vuelva a fijar en ti. Deseas atar a esa persona especial a tu lado. Yo, Majoligia, que estoy en el Perú, puedo hacerlo. Uso rituales espirituales de amor para traerlo a tu lado o traerla a tu lado. No lo pienses más. A chingar todo. Contáctame y yo te voy a ayudar a poner fin a todos tus problemas. ¿Sabes por qué? Porque tú mereces ser feliz y gozar de una vida plena con la persona que deseas. Independientemente de tus preferencias sexuales, con un amarre de amor, ¿qué se logra? Se logra recuperar ese ser amado. Vamos a amarrar y conseguir que el amor de tu vida te quiera con la misma fuerza que tú lo haces. Pero sí te digo una cosa, no permitas que esa persona con la cual has desarrollado un proyecto de vida se aleje de tu lado por influencias negativas. Porque solamente van a causar daño por envidia o provecho propio. Esa es la verdad. Y muchas veces son los amantes también que se meten, las amistades envidiosas, los propios amigos son tus enemigos. Y también los familiares. Más 51975493657 Realizo toda clase de rituales espirituales para que tu ser amado sea dominado y doblegado en cuerpo, en mente y alma. Voy a atraer o aparto a tu pareja de esas influencias negativas. No va a importar el sexo, no va a importar la distancia. ¿Sabes lo que acá va a importar? Lo único que va a importar es únicamente tu fe. Hago amarras y hechizos desde acá, desde el Perú, de todo tipo, para poder solucionar problemas existentes en tu relación. Para que tanto tú como tu pareja sean felices. Así que ubícame en YouTube, en mi canal de Majoligia. Y mi único teléfono es el más 51975493657 Pero deja de llorar y de padecer. Yo he aprendido algo. Todo tiene solución. De verdad que sí. No tienes solución cuando te quedas callado, callado, sufriendo en silencio. ¿No? Y no haces nada. Entonces, ¿cómo quieres que se solucione tu problema? No va a haber forma. ¿Verdad? Ahora, si tu pareja tal vez ya te ha abandonado, se fue con alguien más, no pierdas más el tiempo. Contáctame rápido. Que con mis amarras y amor no importa el motivo de la ruptura. Él o ella va a volver a tu lado. Eso te lo garantizo. Y sabes cómo va a volver pidiéndote amor. Ahora, si quieres hacer un amarre de amor espiritual, pero no sabes el nombre de esa persona, de esa persona deseada, te hago un amarre de amor con fotos. Sin que me digas el nombre. Así de simple. Más 51975493657 Y lo que yo ato, no hay hechicero o hechicera que lo desate. Ubícame en YouTube, en mi canal de Majoligia. O sospechas que tu pareja te es infiel. Ese es algo terrible y tormentoso, ¿verdad? O que tiene un amante peor. Hay que alejar de inmediato a esa persona. Soy espiritual, Majoligia, experta en amar este amor. Y así como uno, también hago rituales de alejamiento. Porque en este mundo existe mucha maldad. O se está acabando tu relación. Y en tu camino aparecen los amantes, rivales, enemigos y familia indeseada, como te dije hace un rato, que está intentando destruir tu relación. Hay maneras para hacerles que se alejen de ti. Y sobre todo sin hacerles daño. Un alejamiento espiritual definitivo puede ayudarte. Si este es tu caso de inmediato, llámame. Más 51975493657 Y dime, Majoligia, necesito un trabajo de separación definitiva. O un alejamiento espiritual. Porque hay que actuar, como te dije hace un rato. No te quedes callado ni callada. También a veces en la pareja. No necesariamente tu pareja, ¿no? Si alguien te gusta y solo deseas tener intimidad sin involucrar sentimientos con esa persona, puede ser un ritual de atracción sexual. Y este ritual de atracción sexual puede ser de gran ayuda, de insinuación y desesperación. Y sobre todo que estos resultados, si se ven en poco tiempo, solamente es sexual. Así de claro. Más 51975493657 Es mi único teléfono. En YouTube me ubicas en mi canal de Majoligia. Y si tu pareja tiene un carácter fuerte y estás pensando hasta en terminar con él o ella por este motivo que ya no soporta su forma de ser. Pero aún hay sentimientos. Aún amas a esa persona. Y la verdad es que no quieres que todo termine. Sabes que pídeme un ritual de dominación total. Para que seas tú el que domine o la que domine la relación. Este ritual de dominación podría ser el ritual que tú necesitas para que puedas dominar y someter y bajar el carácter de tu pareja. Más 51975493657 Así que ya sabes. Si sientes que tu pareja ya te ha abandonado, sientes que te engaña, la solución puede ser un amarre de amor, una unión de parejas. Aleja a tu enemigo. También hago curaciones fuertes, poderosas. Hago rituales, como hace unos minutos me han estado preguntando por acá. Hago rituales para apurar a tu pareja que te pida matrimonio. ¿Cuánto tiempo estás con tu novio, con tu novia? ¿Ya te pidió matrimonio? ¿No se decide? Porque yo he tratado acá en mi consultorio parejas que están 7, 8 años y escuchan sobre todo a los hombres la palabra matrimonio y ven el diablo. Ellos no quieren comprometerse. Pero tú, ¿cuánto más tiempo que esperas piensas esperar para que esa persona se decida? Así que ya sabes. La solución puede estar cerca. Quieres que esté locamente y perdidamente enamorado, enamorada de ti, se decida comprometerse a casarse. Yo también te ayudo. Más 51975493657 es mi único teléfono, ubícame en YouTube y mi canal de Majolija. La Ancon Ancon, esa es una lectura de tarot. Yo cuando leo el tarot, lo hago por media hora. Los precios que yo cobro son muy cómodos. Si me escribes al WhatsApp, al más 51975493657 sacas tu cita y con gusto te atiendo de forma presencial y si estás lejos, por videollamada. Solo es una consulta entre tú y yo. También hago seguros de protección y contra para los daños. Hay las personas malas, envidiosas, te desean el mal, ¿verdad? Con este ritual de seguro y protección espiritual vamos a crear una protección espiritual que va a evitar todo mal que te mande. Para eso se hace un amuleto de protección ancestral que te va a proteger. Así llega el daño y rebota hacia la otra persona. Contáctame, más 51975493657 Todo en esta vida, escúchame bien, todo en esta vida tiene solución. Solamente tienes que tener mucha fe y confiar en ti mismo. Si sigues todos los pasos que te doy vas a alejar de tu vida la mala suerte, la hechicería, el mal de ojo, las malas vibras de otras personas que te han echado contra ti por envidia y vas a ser feliz con esa persona que tanto amas. Contáctame para ayudarte y yo, Majoligia, te prometo, te doy mi palabra que puedo darte la solución a tus problemas sentimentales así que ya no sufras más hermano o hermana. No importa el tiempo, no importa la distancia. Soy experta en amarres y amor fuertes, poderosos. Más 51975493657 es mi único teléfono. Yo no salgo de mi país. Yo ya viajé un montón. Hago hechizos fuertes, poderosos de amarres de amor desde acá, desde el Perú, para el Perú, para cualquier país del mundo. Como te dije, no importa el tiempo, no importa la distancia, ni con quién esté tu persona favorita esa persona que tanto amas. Escríbeme para poder brindarte mi ayuda con un poderoso y fuerte hechizo y sobre todo recupera la felicidad inmediata a tu vida. Todos mis trabajos no traen karma alguno y van protegidos. Cada persona tenemos tres ángeles y yo los protejo para que no traigan karma alguno. Más 51975493657 realizo trabajos poderosos en poco tiempo. Amarres de amor, hechizos de alejamientos, entulzamientos, limpiezas energéticas efectivas y más, hasta amarras para amantes. Consultame de inmediato al más 51975493657 y yo te voy a brindar una asesoría y tú vas a escucharme y vas a ver si te conviene o no. Pero recupera a tu pareja. Estoy aquí para encontrar la mejor solución. Así que cuéntame qué es lo que estás buscando y yo, Majoligia, que estoy en el Perú, te voy a ayudar de la mejor forma. Realizo los mejores endulzamientos y amarres para que tu pareja regrese. Tengo una solución estándar para cada persona y no permitas, eso sí te digo, que intrusos en tu relación, no lo permitas, ni que aparten la felicidad de tu lado. Más 51975493657 es mi único teléfono y utilizo la magia blanca. Mis trabajos son muy fuertes, pero recuerde que puede más el bien que el mal. Así que para contrarrestar cualquier tipo de daño o magia negra, la magia blanca es 100% efectiva y la más poderosa sobre la tierra, ya que esto impide que tu vida sea feliz y próspera. No sigas pasando por situaciones terribles. Triunfa en el amor, triunfa en la salud, en la prosperidad, llena tu entorno de bendiciones. Ya voy a tener 30 años de experiencia en amarres de amor desde acá, desde el Perú, para el Perú y para cualquier país del mundo. Gracias por escucharme, por darme la confianza para poder guiarte, por asesorarte y ayudarte y de verdad que hoy me siento con mucha fuerza de voluntad para seguir apoyando a todas las personas que necesitan de mí y seguir combatiendo la falsa brujería y a esos disque brujos, mentirosos, chamanes, porque yo, Majoligia, no voy a defraudarte, ¿verdad? mi único teléfono y siempre por videollamada. Cerciórate que hablas conmigo, es el más 51975493657, te puedo ayudar en amarres de amor desde acá, desde el Perú y no solo para el Perú, es para cualquier país del mundo. Soy una guía espiritual indígena desde acá de mi hermosa sierra del Perú y conmigo vas a encontrar una mano amiga que te acompañará y te va a guiar en la búsqueda de soluciones en las que te sientes desesperado, desesperada, no sufras más, no sufras más en silencio, háblalo, llámame, cuéntame, deja tus problemas y sufrimientos en manos mías, déjalo todo en mis manos que yo me comprometo a no parar hasta buscar la solución. Yo cuento con conocimiento, con sabiduría y experiencia para realizar estos conjuros fuertes, estos amarres de amor de cualquier tipo, eso te lo aseguro. Vamos a retener ese ser amado, vamos a utilizar la magia blanca, vamos a utilizar rituales y conjuros para que tu pareja regrese y entre otros más que según tu caso porque cada caso es particular. Más 51975 493657 también hago amarres temporales desde acá desde el Perú, te ayudo a conseguir esa felicidad que tanto anhelas con mis servicios de amarres temporales porque tengo todos los secretos de mis ancestros, si yo tengo este don es porque ha sido heredado de mi familia. regresa con tu pareja, se fue de tu lado o te cambió por otra persona y deseas recuperar a tu ser amado, yo Majoligia que estoy en el Perú, puedo ayudarte realizando poderosos amarres, hechizos y rituales de amor solamente con su nombre y su fotografía. Más 51975 493657 es mi único teléfono, también hago amarras de amor íntimos, te ayudo a cumplir tu fantasía sexual con la persona que más te gusta, si hay alguien que te atrae y quieres un encuentro, pídeme un amarre de amor íntimo. Más 51975 493657 es mi único teléfono y hago conjuros también para la suerte. ¿Sabes por qué? Porque todo se puede conseguir, puedes encontrar la buena fortuna en el amor, en el trabajo, en el hogar, si es posible, tus sueños, tus deseos, tus anhelos que siempre has tenido, créeme que se pueden lograr. más 51975 493657 es mi único teléfono. También hago limpiezas espirituales desde acá, desde el Perú. La limpieza espiritual es un procedimiento necesario en nuestros tiempos ya que estamos rodeados de personas que siempre están tratando de hacerte daño, hacer daño a los demás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Te voy a hacer una limpieza profunda donde se te van a abrir los caminos. Vamos a alinear tus chakras voy a trabajar con tus casas astrales para que ya no estés sombreada. Más 51975 493657 ubícame en YouTube en mi canal de Majolije. Recuerda, solo estoy en el Perú. Ya sabes, soy especialista en amarres de amor desde acá, desde el Perú. en rituales, hechizos y amarres desde el Perú. Tengo los hechizos más eficaces para enamorar, atraer dinero, a tener suerte en el trabajo en poco tiempo. Renueve el amor con tu pareja. ¿Por qué no? Recupera el amor perdido. ¿Por qué no? Enamora a la persona que deseas atrayéndola con un hechizo de amor y sobre todo que todos mis trabajos no traen karma alguno. No va a ver ningún daño. La unión de parejas es una alternativa también para regresar con la persona que deseas, ya sea por amor o por capricho, sin importar también el sexo, la edad o la distancia. Aguamarres también del mismo sexo. Voy a unir a personas con amarres del mismo sexo de manera definitiva por un corto o por un corto tiempo, como tú me lo pidas, ya sea temporal o eterno. Es posible conseguir una feliz relación con el ser amado. Soy guía espiritual, majoligia, experta en amarres de amor y yo estoy acá en el Perú. No salgo de mi país. Este lugar donde mis ancestros forjaron y trabajaron todos los conocimientos de amarres de amor que hoy pongo a tu disposición si deseas intentar aumentar la posibilidad de atracción del ser que tanto amas. Porque sé que me estás escuchando es porque hay una persona que tú amas. cuál es mi objetivo principal es ayudarte a que tú logres todo lo que estás anhelando hoy mismo y que nada se interponga en tu camino. Es decir, que logres tu felicidad. Con mi amarre de amor vas a lograrlo porque es efectivo y sobre todo que mis trabajos son garantizados y vas a ver resultados en poco tiempo. Más 51975493657 es mi único teléfono. Chocelyn, esas preguntas son del tarot. La sesión dura media hora y cuando sacas tu consulta me puedes hacer todas las preguntas que tú desees. Ubícame en YouTube en mi canal de Majoligia mi teléfono es el más 51975493657 un ratito que estoy un poquito agripada. Me quiere dar la gripe debido a este clima tan frío. Así que ya sabes te abandonó tu pareja ya sea que se haya ido por malos tratos se puede haber ido por la rutina por infidelidad o porque se metió una tercera persona sin importar cuál sea la decisión que haya tomado yo Majoligia te doy la solución con un fuerte y poderoso amarre de amor para que se solucione tu problema. Ya vamos a hacer que esa persona reaccione que esa persona pueda restablecer ese amor que en un principio sintió o quiere que sientas. Así que llámame no pierdas más el tiempo y si tu pareja se aleja de ti y no sabes cómo recuperarla no te desesperes si te están haciendo si te están te está haciendo infiel y no sabes qué hacer si tu ser amado se aleja de ti y quieres que regrese y quieres que regrese a tu lado ¿verdad? Si deseas revivir la pasión la química créeme que has encontrado el mejor sitio para recuperar a esa persona que tanto extrañas desde acá desde el Perú al más 51975 493657 es mi único teléfono en YouTube me ubicas en mi canal de Majoligia experta en amarres de amor solamente con su foto hago hechizos de amor utilizo la magia blanca hechizos para dominar limpiezas espirituales dominios de pareja hago cruces endulzamientos enamoramientos castraciones de ambos sexos si no quieres que disfrute con otra persona amarres de amor vaginales para que no puede estar con otra mujer amarres de amor con el pene también para que ese hombre no este no goce con otra mujer depende de lo que tú desees tú me llamas me dices Majo esta es mi situación que que me como así me puedes ayudar que me ofreces yo lo voy a analizar y yo te puedo decir mira puedo hacerte esto y con gusto te lo trabajo más 51975 493657 es mi único teléfono y desde aquí desde el Perú tengo mi templo del amor mi labor es enfocarme y concentrarme en el fortalecimiento de emociones y sentimientos con el fin de conseguir un objetivo que yo me haya propuesto y como así que tú regreses con esa persona que tanto amas trabajo entorques uniones y retornos de pareja sin importar la distancia temporal tanto física o energética que exista ¿no? hay momentos de verdad que en la vida en las cuales nos sentimos perdidos ¿verdad? enamorados de una persona que es la correcta pero las circunstancias no son asilicadas y tampoco acompañan a nuestros anhelos a nuestros deseos el tiempo pasa y el amor parece desvanecerse ¿por qué? porque es una época de almas heridas y sentimientos destrozados que en algunos casos hasta nosotros mismos lo provocamos esa es la verdad lo único que necesitamos es la contención y el amor que un día nos llenó de felicidad y plenitud ¿cuál es mi misión ante todo esto? es encender la llama del deseo encender la llama del amor recuperando así la pasión reviviendo los recuerdos y las emociones de la relación hay que dejar atrás todo lo daño todo lo que nos hizo daño así que asesórate por mí sin cargo alguno sin costo alguno contáctame al más 51975493657 y como les dije soy experta en unión en amarres de amor y en endulzamientos consolida el amor de manera permanente con la persona que deseas y amas no dejes que se vaya de tu lado hay que realizar un regeneramiento en sus lazos hay que recuperar de esta manera el amor y el deseo debilitado ¿sabes por qué? porque la felicidad es ahora hay que solucionarlo ya también hago casamientos espirituales crea un vínculo de amor inquebrantable celebrando la unión en cuerpo mente y alma con tu persona favorita generando la unión permanente en la relación tanto energética como espiritualmente casamientos espirituales casamientos de almas unión espiritual y más llámame al más 5 1 9 7 5 4 9 3 6 5 7 y con gusto yo te voy a atender tengo muchos mensajes por whatsapp no se preocupen a todos les voy a contestar así que ya sabes yo soy Majoligia guía espiritual hola Zaira Venegas un gusto saludarte aguamarres endulzamientos uniones amorosas sin importar la orientación sexual porque todos merecemos respeto y tu deseo yo te digo una cosa no es imposible si se puede llegar a cabo soy la más indicada a la profesional en poder ayudarte así que no esperes más y sobre todo que tu destino solo va a depender de ti mis trabajos son canalizados y orientados a energías y fuerzas siempre positivas trabajo así con la ayuda de la luna el sol las energías provenientes siempre de la luz y no aplico daño o consecuencia negativa alguna jamás más 5 1 9 7 5 4 9 3 6 5 7 necesitas ayuda y tal vez no sabes a quién acudir ese problema ya no te deja avanzar te estancó ha pasado tiempo y lamentablemente no ves la salida muchas personas en tu situación llegan aquí para un cambio y como has podido observar eso es lo que yo más oligia que estoy en el Perú lo consigo así que permíteme ayudarte y estoy aquí para poder solucionarlo mucha paz y mucha luz para todos ustedes visiten mi canal mi canal de Majoligia y me haces una videollamada o me escribes me llamas a mi whatsapp o a mi teléfono y con gusto yo los voy a atender un beso yo los voy a atender me lo voy a atender a mi teléfono y con gusto de la mano y con gusto Gracias.